¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos amantes y géneros! ¡Buenos noches! Les habla el equipo de... ¡Habremos de lucha! Y queremos invitarnos a esta edición de julio a un gran evento especial. Estaremos en Casas G1. Hasta el 52-05. Nuestro primer evento especial de... ¡Habremos de lucha! ¡Nos esperamos! ¡No falte! ¡Nos tenemos que cuidar más gente! ¡El que nos lo sabes! ¡Te invito!